Yo vine ilusionado con gimnasia, sabía que venía, que quería, que quería gimnasia, bueno, así que, bueno, hice una buena temporada, hice una buena partida, así que, había que prepararse para esto que es lo más importante de los 10 partidos, bueno, gracias a Dios, tras los partidos voy mostrando mi nivel, así que contento por eso. Y se ilusionan con este nivel, ¿no? Que tienen y con los resultados positivos que han tenido. Bueno, sí, ilusionarse, ilusionarse el equipo entero, porque hoy el partido, todos los jugadores son puntajes de 7 para arriba, eso es importante, lo que entraron también, entraron muy bien, así que, que estamos todos juntos en la pelea de esto. Si viene Racing ahora, ¿qué saben del equipo? No, yo personalmente no sé nada, así que, que bueno, vamos a trabajar y pensar en nosotros, creo que, que sabiendo el equipo que tenemos y trabajando en la semana y tranquilo y plasmando el juego que hicimos hoy, creo que, que no vamos a tener problemas, hay que mejorar algunas cosas, informarnos un poquito más y bueno, estar tranquilo para el sábado y tratar de ganar de local otra vez. Bueno, tenés un hijo en San Rafael, dos partidos, tres goles. Sí, no sé si hijo, yo juego en todos los partidos para tratar de hacer goles y para ayudar al equipo, gracias a Dios, me tocó jugar dos partidos y hacerle tres goles, bueno, pero para mí estos dos goles fueron más importantes que el primero, así que bueno, contento y seguir laburando. Y el inicio también es importante, empezar así, ganando, jugando bien. Sí, más que nada era esto, era ganar de local y no perder, no perder puntos de entrada, así que bueno, tranquilo y seguir haciendo las cosas bien como las venimos haciendo. Cristian, cuando saliste, los jugadores rivales te buscaban mucho, ¿qué pasó dentro de la cancha? Ah, creo que son momentos del partido, las pulsaciones están a mil, así que, que bueno, esto pasa en todas las partidas, hay que estar tranquilo y seguir haciendo las cosas bien. Y adentro de la cancha siempre hay una futeada, una bardeada, pero bueno, tranquilo, queda para mí, queda adentro de la cancha y afuera no pasa nada. Si la pisaste ahí en un costado, parece que no gustó mucho. No, creo que yo, si me ven jugando, siempre soy de ahí, de tenerla, aguantarla, pero bueno, así que hay que seguir haciendo las cosas bien para enfrentar a Racing el partido que viene. Cristian, ¿te tocó un poquito el hecho de que ellos hayan convertido un gol y que hayan descortado? Se los notó un poquito nerviosos en esa distancia, ¿crees que fue algo que nos lo complicó, de cierta manera? No, creo que sí, que más que nada, en eso, tuvimos 10 minutos que no pudimos tener la pelota y se nos complicó y ellos sabían que tenían que salir a buscar el partido y bueno, y se encontraban el gol y bueno, nosotros tuvimos que tranquilizarnos, bajar un poco las pulsaciones y empezar a mover la pelota, que sabíamos que en una llegada íbamos a hacer otro gol, así que tranquilos por eso. Cristian, ¿a la gente ilusionada con el ascenso qué le decimos? No, creo que hay que estar tranquilos, paso a paso, estos son 10 finales, recién vamos jugando a una y esto es largo, así que hay que estar tranquilos y bueno, apoyando al equipo y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para darle una alegría a la gente. Hoy empezamos, hoy la primera final y creo que lo hicimos muy bien, así que contento, me voy contento con esto. Cuando llegaste a gimnasia en este mercado de pases, te imaginabas este presente Tudo, un debut inmejorable, 5 goles en tan pocos partidos, ¿cómo te sentí en este equipo? No, contento, sabía que venía un equipo armado, que me iba a costar un poco entrar y bueno, por suerte el técnico me dio la confianza del primer partido, así que bueno, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para devolverle con goles y con lo que me merezco yo. Bueno, el agua que va haciendo...